Gran evento en Benítez Chrysler Humacao, del 5 al 15 de marzo, con ofertas únicas en las líneas Chrysler, Dodge, Jeep y Ram. Jeep Wrangler, desde 465 mensuales. Jeep Compass, desde 265 mensuales. Jeep Grand Cherokee Altitude, precio real $36,995, con el stop number que aparece en pantalla. En los modelos Ram, tenemos la 2500 y la 1500, con bonos de hasta $5,000. Tenemos toda la variedad en Jeep Gladiators, con pagos desde 545 mensuales. Con todas estas grandes ofertas, obtendrás dos años de mantenimiento con la Benítez Total Care. Para más información, llámanos al número que aparece en pantalla y visítanos en Benítez Chrysler Humacao.